Quiero hacerte feliz, regalarte una flor, demostrarte que sí Que eres tú una ilusión, que hace tiempo cumplí Mas tú sigues siendo en realidad, todavía un sueño para mí Aún no puedo creer que este es ante mí, tus ojos si tan divinos, tu cuerpo muy bien al placer Me hace creer que estoy entiendo tu cuerpo divino, todo el tipo de enfermedad que me trae Tú eres mi medicina, el cuerpo que me trae, mamá tú a mí me imaginas ¿Qué es lo que pasa? Que salgo con tu pelo Empujo tu mirada cada madrugada, me debe de yo sin ti no voy a ganar Todavía no tengo ni las cuerdas que están muertas en mi cielo Mientras te pongo de fondo, de pantalla de mi cielo No es fácil, no es sexo, no es eso, no, tus besos son todos los que yo quiero Pa' existir, pa' vivir, pa' reír, pa' sentir, pa' vivir, pa' morir Después de un beso quiero otro otra vez No te separes de mis planes, tú eres mi único pez Yo quiero ser tu calumán Y aunque me digas que no Yo siempre te amaré ¡Gracias! ¡Gracias!